¡Ey familia! Esto es ALEGRÍA DEL MEDIODÍA Comenzamos ALEGRÍA DEL MEDIODÍA Tu programa familiar ALEGRÍA DEL MEDIODÍA Júramelo, júramelo que si lo verás ALEGRÍA DEL MEDIODÍA Transmitiendo desde el Cerro de la Galaxia Desde Jalapa, Veracruz Especialmente para ti, para todo el mundo Un programa espectacular Júramelo, júramelo que si no verás Un show espectacular ALEGRÍA DEL MEDIODÍA Todos somos de demás ¡Ey familia! Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas La verdad que estamos felices el día de hoy ¿Verdad? Es viernes, como dicen los caracoles Es viernes y el cuerpo lo sabe Hoy tenemos una orquesta tremenda del estado de Tlaxcala Con unos jovencitos talentosos, brillantes Dirigidos por un gran maestro La verdad que es un orgullo tenerlos aquí También tenemos a la Corte Real de Coyolillo Una reina hermosa, princesas ¿Verdad? Y también al comité del carnaval de Coyolillo nos acompaña También tenemos a la licenciada Victoria López Espinosa Del Liceo de Artes y Oficio AC Vamos a practicar cosas interesantes con ella Y también la tenemos porque viene guapísima, hermosísima ¿Quién sabe por qué? Pero hoy se bañó, se peinó, se perfumó Y ella es Carly Como siempre, muy feliz, muy alegre, muy contenta de estar con todos ustedes Y recuerden que para comunicarse con nosotros Lo único que tienen que hacer es por vía telefónica Que esperó el papalote Ya se haya prendido la línea sin ver Papalote, ¿cuál es el número? Es el 2288 4235 Es el único trabajo que te encargamos esta semana Que te aprendieras el número, papalote Perdóname el corazón Estuve toda la noche pensando ¿Cómo le iba yo a declarar a esa mujer el día de hoy? ¿Ah, sí? ¿Te vas a declarar hoy? ¿Ya? Hoy ante esas cámaras y ante los ojos de toda la gente Y el público Y ahí de Coyolillo van a ser mis testigos ¡Oh, por Dios! ¿Y a quién te lo vas a declarar? ¡Jajay! ¡No te digan! ¡No te digan! ¡Muy bien! Recordemos el número telefónico El 2288-4235-00 Facilísimo O si no, también se pueden publicar ¿Ya se lo ha perdido el papalote? ¿Con nosotros? 2288-4235-00 ¡Ándale! ¡Marca ya! ¡Marca ya! ¿Qué tal es? Con tantas cabezas de ganado que tiene ya O si no, también No se pueden publicar En las redes sociales En las redes sociales Que hoy están saturadísimas, por cierto, las redes sociales ¡Sí, hombre! ¡Qué barbaridad! Hoy el amor flota en el ambiente La amistad, el cariño, ¿verdad? Así que, no, hombre Todas las chiquillas y los jovencitos de la orquesta Están así como que ¡Ay, mi novio! Allá está en Tlaxcala A lo mejor va a salir a pasear con la otra Y yo por acá tocando ¡Ay, no es cierto! Hoy también tenemos un jovencito enamorado Que al ratito vamos a platicar con él Porque es el día del amor y la amistad Mi carly, ya presentaste a papalote ¡Ay, cuando quieras! ¡Papalote! ¡Ay, cuando quieras! También está con nosotros papalote, capitán No, pues gracias, mi hija, gracias O sea, te digo que ya es lo que el rating se olvida Ya cuando ya... ¡No, hombre! ¿Cómo crees? Déjame decirles y platicarles de los dos, compaditos Y allá, casita, que vengo desvelado ¿Por qué? Vengo desvelado porque hice una... En mi helicóptero Ajá Toda la noche y madrugada estuve ahí revisando Traigo unas estadísticas de toda la gente que entraba y salía de los motés ¡Ay! Por cierto, maestro, ya se te quitó el sueño ¡Juel, ya! Ya se le quitó el sueño ¡Qué, hombre! Dos veces, tres veces Pero ya estamos aquí, ma hija Y que te ibas a rentar hoy ¡Hoy me rento, compañero! Espero tengan mucha chamba para hoy Oye, pues dejemos de mucho bla, bla Y la verdad que iniciamos este programa dedicado al amor y a la amistad Para todos ustedes enamorados de la vida de su pareja Y bueno, de lo que quieran Pero hay que estar enamorados porque es un día importante Así que en el ambiente fluyan buenas energías y todo Llenas de amor y de pasión también ¡Ay, Dios mío! Señoras y señores del Estado de Tlaxcala Ellos son Joel Trivera y su orquesta Joven con sabor ¡Eso! ¡Con sabor! Para un joven como tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! Joel Trivera, bienvenido, maestro. Felicidades. Gracias. Muchachos, bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidas también, chicas guapísimas, tocando hermoso este día. Alegría del mediodía se viste de gala desde Tlaxcala. ¿De qué parte de Tlaxcala, maestro? De Nanacamilpa a Tlaxcala. Nanacamilpa a Tlaxcala. De hongos y tierra del pulque. Y tierra de buenos músicos, porque estoy viendo chamacos talentosos que tocan. No hay que enjundia, traen. Gracias, maestro. Y viajaron desde muy temprano, ¿verdad? Sí, nos venimos un poquito temprano, pero con mucho gusto para estar hoy aquí en alegría del mediodía y saludando a toda la gente de aquí de Jalapa, Veracruz, y de todos los estados. Es un honor. Gracias. Ahorita los saludo rapidísimo a todos. Maestro Joel Trivera y su orquesta Joven con Sabor. Así es. Yo los había conocido para un joven como tú con ese nombre, pero me dice que hoy están haciendo esta transición de nombre, ¿verdad? Para darle un toquecito más comercial, ¿no? Así es. De hecho, ya grabamos el tercer disco y va a salir con este nombre, Orquesta Joven con Sabor. Y pues bueno, para todos nuestros seguidores que nos ven en cualquier parte donde hemos visitado. Mane saludos allá para la zona. Un saludo realmente para toda la gente. Para la zona donde ustedes trabajan por allá. Realmente para toda la gente de ahí de la región, lo que es Hidalgo, lo que es Puebla, que es la zona centro donde más hemos estado actuando. Y pues realmente agradecidos el día de hoy aquí en Jalapa con ustedes, con el programa Alegría del Mediodía. Vaya, muy agradecidos. Maestro, ¿me permite saludar rapidísimo a todos? Adelante, adelante. Son 20, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! ¡Ay! ¿Cómo le hace, maestro? ¿Cómo le hace? Con tanto amor y pasión. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tu nombre? Mi nombre es Jonathan Edel Castro. ¿De dónde eres, Jonathan? De Nanakamil Patlaxcala. De Nanakamil Patlaxcala. Un saludo, ¿quieres enviar? Sí, para mi mamá, que cumpleaños ayer. Eso. Y para todos los que ven. Y las novias, ¿no? Los felicito. No tienes novias todavía. No, no tengo. Eso, bienvenido. Una chiquilla hermosa. ¿Cómo estás? ¿Qué bonito tocas el sax? ¿Tu nombre? Muchas gracias. Mi nombre es Karen Kimberly Trivera Durán. ¿De dónde eres Karen? Vengo desde Nanakamil Patlaxcala. Eso, ¿algún saludo? Sí, claro. Un saludo para todas las personas que nos ven. Y un saludo para toda la gente bonita de aquí de Jalapa, Veracruz. Bienvenida. Gracias. Por acá en la trompeta, ¿tu nombre, joven? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry Israel Castro Sánchez. Henry, ¿de dónde eres, Henry? Soy de Nanakamil Patlaxcala. Oye, muy bien. Puro joven talentoso ahí. Sí. ¿Algún saludo que quieras enviar? Sí, por supuesto. A mi familia y a toda la gente que nos está viendo. ¿A la novia no? No, yo lo tengo. Pero si alguien se anima... ¡Ándale! ¡Aventado el muchacho! ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido. ¿Tu nombre? Gracias. Mi nombre es Joel Adair. Soy Joel Junior. El día de hoy estoy muy alegre por estar aquí con usted y en este buen programa. Bienvenido. ¿Algún saludo que quieras enviar? Claro que sí. A todos los papás de familia de todos los niños y a toda mi familia que nos esté viendo ahí en casita. Bienvenido, maestro. Qué bueno. Por acá en la trompeta también. ¿Tu nombre? Mi nombre es Adolfo. Adolfo. ¿De dónde eres, Adolfo? Yo soy del estado de Hidalgo. ¿Del estado de Hidalgo? Yo soy del estado de Hidalgo. Pero los conocí a ellos. Me gustó mucho su ambiente. Y tiene poco que me integré con ellos. Tiene apenas seis meses que me integré con ellos. Felicidades. ¿Algún saludo que quieras enviar para Hidalgo? Claro que sí. A mi familia y a toda la gente que nos está viendo ahorita por televisión. Un saludo. Bienvenido. Bienvenido. ¡Mira nada más! Un homecito talentoso. ¿Tu nombre? Alan Herández Cortés García. Oye, Alan, ¿cuánto tiempo tienes tocando la trompeta? Alrededor de cuatro meses. ¿Cuatro meses? ¿Y tu embocadura ya va bien? ¿Sí? ¿Ensayas mucho? Ajá. Eso. ¿Pero vas a la escuela todavía? Sí. ¿En qué año vas? En primero de secundaria. ¡Oh, felicidades! ¿Algún saludo que quieras enviar a la novia por allá? A mi familia y a toda la gente bonita de Jalapa. Hoy es Día del Amor y la Amistad. No quieras mandar saludos a la chiquilla esa del salón que te gusta, ¿no? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenido! ¡Qué gusto tenerte por acá en las tumbadoras, maestro! ¡Su nombre! Buenas tardes. Tonatío Alejandro. ¿Dónde eres Tonatío? En Anacamilpa Claxcala. ¿Algún saludo que quieras enviar? Sí, claro. Para mi familia que nos sintoniza desde Anacamilpa Claxcala y para mis amigos que ya nos están sintonizando desde allá. ¡Bienvenido! ¡Felicidades! Por acá en el timbal, también tocando bien sabroso tu nombre. ¿Dónde eres? Yerete Liutolvera Muñoz. ¿De dónde eres Yerete? De Anacamilpa Claxcala. ¿También? ¿En qué año vas ya en la escuela? En segundo de secundaria. ¿En segundo de secundaria? ¿Qué le dices a los jóvenes que si les gusta la música que se pongan a estudiar? ¿Sí? ¿Vale la pena? ¿Te sientes feliz aquí? Sí. ¡Qué bueno! ¿Algún saludo que quieras enviar? Para toda mi familia y para todos los que nos sintonizan en este canal. Ah, la novia no. No, no tengo. ¡No tienes novia! ¡Bienvenido! ¡Qué bueno! Por acá en la batería rápidamente, señoras y señores, este chamaquito, ¿tu nombre? Mi nombre es Emanuel Miranda Guzmán. Emanuel, ¿de dónde eres Emanuel? De Anacamilpa Claxcala. ¿Algún saludo que quieras enviar? A mi familia y a todos los que nos están viendo. ¿A la novia no? No tengo. ¡No tienes novia! ¡Oye estos chamacos! Mira nada más acá. ¿Cómo se llama esto? Bombo. Bombo, el bombo. ¿Tu nombre? Gustavo. Gustavo. ¿Algún saludo que quieras enviar, Gustavo? Sí, a toda mi familia de Anacamilpa y a los que nos sintonizan. ¿Tú sí tienes novia allá? No. ¡Todavía no! ¡Tampoco, ándale! Ahorita vas a ver que las que van a ser bien campeonas van a ser las muchachas. ¡Hola, bienvenida! Mi nombre es Alexel Tabera Fernández. ¿De dónde eres, Alexel? De Anacamilpa Claxcala. ¿Qué edad tienes? Nueve años. ¡Nueve años! ¿Y esto que tocas, cómo se llama? El bombo. ¿El bombo también? Sí. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Te sientes contenta en esta orquesta? Sí. ¡Qué bueno! ¿En qué año vas de la primaria? Cuarto B. ¡Cuarto B! ¿Algún saludo quieras enviar allá a tus amigas y tu maestra o tu maestro? Para toda mi familia y para mi mamá que me está viendo. ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Bienvenida! ¡Otra más pequeñita por acá tu nombre! ¡Buenas tardes! Mi nombre es Sofía Jimena Alonso García. ¿Cómo se llama este instrumento que tocas? ¡Bombo! ¡Bombo también! Entonces le haces los bombazos. ¿Qué edad tienes? ¡Nueve años! ¡Nueve años! ¿En qué año vas? ¡Cuarto! ¡En cuarto año! ¡Felicidades! ¿Algún saludo quieras enviar rapidísimo? A mi familia y a toda la gente bonita que nos está viendo en este programa. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Felicidades! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Voy rapidísimo por acá en el trombón! ¡Está joven tu nombre! Yo me llamo Emanuel y un gusto estar aquí con todos ustedes. ¿De dónde eres Emanuel? De Nanacamilpantlaxcala. Nanacamilpantlaxcala. ¿Algún saludo quieras enviar? Para toda mi familia y toda la gente que nos sintoniza a través de este canal. ¡Bienvenido, maestro! ¡Bienvenido! Por acá te viene el trombón tu nombre. ¡Buenas tardes! Mi nombre es Duncan Eugenio y me alegro mucho de poder estar en este gran programa. ¡Bienvenido! ¿Algún saludo quieras enviar? ¡Claro! A toda mi familia, a mis amigos de la escuela, a mis profesores. A las puras amigas, a la novia no. No, este... Y un saludo grande para mi novia que me está viendo y que sabe que... ¡Ay, chiquitita! Este hombre sí es valiente. Que sabe que la quiero mucho. ¿La de Ila de Nanacamilpantlaxcala? Sí, de Nanacamilpantlaxcala. Esa. La otra no. No, nada más una. Nada más hay una. Por acá en el trombón también tu nombre. Rangil Terreros Trivera. ¿De dónde eres Rangil? De Nanacamilpantlaxcala. ¿Qué edad tienes? Tengo quince años. ¡Quince años! Eso, ya te anda explotando el maestro. ¡Ah, no es cierto! Oye, ¿algún saludo quieras enviar? Sí, para toda mi familia y para todos los que nos ven aquí en Jalapa, Veracruz. Bienvenido. Gracias. Mira, nada más una chica hermosa. ¡Hola! Bienvenida. ¿Tu nombre? Sol Getsemani. Sol Getsemani. Sol Getsemani. ¡Ay, qué bonito nombre! ¿Algún saludo quieras enviar? Para mi familia y para todas las personas que nos estén bien en esta cámara. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Por acá también en el sax. ¿Tu nombre? Me llamo Vanessa Miranda. ¿De dónde eres, Vanessa? De Nanacamilpantlaxcala. ¿Algún saludo quieras enviar? Claro, a mi familia, a mis maestros y a toda la gente que nos está sintonizando. ¿Qué estás estudiando? Intervención educativa. ¡Muy bien! ¡Felicidades! Muchas gracias. Oye, ¿y a mi chico allá? Mejor sola que mal acompañada. ¡Ay, Dios mío! Bienvenida. Por acá me faltaron dos, hombre. Tu nombre, amigo mío. Mi nombre es Rogelio Flores Cortés. ¿De dónde eres, Rogelio? De Nanacamilpantlaxcala. ¿Algún saludo quieras enviar? Claro que sí, a mis amigos y a mis compañeros. Y allá. Claro que sí. ¿También? ¡Ah, eso! Bienvenido. Una chica hermosa también. Tocamos en su funk. ¿Tu nombre? Miriam Olivares Hernández. ¿Contenta en la orquesta? Sí, muy contenta. Qué bueno, se te ve. La verdad que irradian ustedes alegría y muy buena música, ¿eh? Gracias. ¿Algún saludo quieras enviar? Sí, para toda mi familia que esté Nanacamilpa. Bienvenida, ¿eh? Mucho gusto. ¿Ya no me falta nadie? Muchachos, todos... ¡Ah, por acá falta! Mira, nada más en el clarinete, yo decía, me falta algo. ¿Tu nombre? Sashari Natsumi Castro Sánchez. Sashari. Sashari. Muy bien. ¿De dónde eres? De Nanacamilpa Clexcala. Eso, muy bien. ¿Contenta en la orquesta? Sí. Sí, se te ve muy feliz y contenta. Qué bueno, bienvenida. Gracias. ¿Algún saludo quieras enviar? Claro, para mi familia y para toda la gente bonita de Jalapa, Veracruz. Eso, bienvenida. ¿Quién más? Ya no me falta nadie. Nadie me faltó a la entrevista. Bienvenidos, muchachos. Maestro. ¿Qué tema viene a continuación? Es un tema muy bonito del señor Leodán, se llama Yo sé que no es feliz. Yo sé que no es feliz. Señoras y señores, Joel Trivera y su orquesta, jóvenes. Con sabor. Adelante, muchachos. Bienvenidos. Esto es Alegría del Mediodía. Adelante, muchachos. Para el público. ¡Gracias! 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 Es que no se preocupen, porque hoy el Día del Jabón Chiquito, y es el Día del Jabón Chiquito, tampoco les ha tocado, ¿verdad? Bueno, pues que ellos también allá, ella también, todas sus parejas están tocando en Tlaxcala. También les tocó, ¿eh? También. Oye, Javier, que me siente que he tenido un problema últimamente. A ver, ahora cuál es el problema. Se me complican mucho los traslados, como que siento que ya necesito un carro. Qué barbaridad. No, pero está bien fácil. Ahora para ganarse un auto, pues está muy fácil. ¿Por qué? ¿Qué creen? El diario de Jalapa. Bueno, pues estará, bueno, este excelente sorteo, ¿eh? El diario de Jalapa trae para ti el sorteo de un auto 2020, como está apareciendo en ese instante en pantalla, y cinco premios más, cinco premios más. Así que suscríbete para recibir información oportuna. ¿Qué tienes que hacer? Pues simplemente anota el número telefónico que te voy a decir a continuación. Es 818-3000, extensión 129, para que en ese instante tú digas, oye, yo quiero ganarme ese auto, e inmediatamente, bueno, pues entres a la tómbola para este excelente sorteo, ¿eh? Es súper fácil, ¿no? Un auto y cinco premios. Ahí le vas a decir, mira, mira lo que me gané para ti este 14 de febrero. Oye, está muy maravilla. Me encanta, me encanta. Pero bueno, pues ahorita vamos a seguir platicando de todo esto, porque lo más importante es que ustedes están aquí con nosotros. Y además de que ya lleguen las hermosísimas del carnaval de Coyolillo. Uy, 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 y por ahí anda, ¿eh? Sí, es el corte de honor. Pero vamos a ir un corte y regresamos, porque eso es Alegría del Mediodía. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso para todos ustedes y es que hoy tenemos muchísimas entrevistas, muchos invitados. El programa del día de hoy está al 100%. Y si tú estás interesado en continuar tus estudios, en prepararte y tener algo para el futuro, déjenme decirles que tenemos a una invitada primera que nos va a contar muchísimo acerca de eso. Aquí tenemos a la directora del Liceo Jalapa, María Victoria López. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, muy gustosa. Bien, nosotros somos este Liceo de Artes y Oficios. En este caso vengo de Plantel Jalapa. Nosotros, bueno, tenemos ya 32 años funcionando. Surge como primero centro de capacitación para colaboradores y familiares de un grupo comercial que también muy reconocido tuvo sus orígenes aquí en la ciudad capital. Muy bien. Y bueno, a partir de ahí tenemos el crecimiento, ¿no? Posteriormente se abren dos planteles, lo que es la ciudad de Veracruz, Puerto y Villahermosa, Tabasco. Luego incorporamos el bachillerato, además de las carreras técnicas y en 2008 se conforma la Asociación Civil Liceo de Artes y Oficios. Muy bien. En esta asociación lo que hacemos es, bueno, surge con la misión de ofrecer servicios educativos y capacitación para jóvenes y adultos de escasos recursos. La verdad es que nos llama mucho la atención saber que, bueno, pues el Liceo de Artes y Oficios siempre está destinado, bueno, pues a la superación humana, ¿no? Y que no solamente se encuentra en la ciudad de Jalapa, sino que tienen diversos planteles dentro del estado de Veracruz, ¿no es así? Sí, tenemos tres planteles, Jalapa, Veracruz y Villahermosa. Miren, y saben que también, bueno, pues las personas que están desarrollándose dentro de esta excelente asociación, esta también institución, bueno, pues también tiene validez oficial, ¿no? No nada más dentro de la empresa. Y eso es muy importante para los estudios. Así es, contamos con todos los rebois, tanto para bachillerato, sistema mixto, escolarizado, en turno matutino, vespertino, las carreras técnicas están en educación terminal de la educación del estado y, bueno, los cursos de capacitación también tenemos una validez con... Oye, qué padre, ¿no? Es como matar dos pájaros de un solo tiro, o sea, que estoy estudiando y estoy también trabajando y, bueno, superándome día con día, ¿no es así? Así es, y tenemos, bueno, un horario muy extenso también, las diferentes modalidades, carreras técnicas, tenemos lo que es el área de informática, belleza, soporte técnico, gastronomía, alta repostería y, este... Tienen una variedad, ¿eh? Está bastante amplia para elegir que tengan oportunidades, ¿no? Oye, está muy fácil localizarlos, ¿no? Porque están en privada Antonio Chedrahuicaram, ¿no es así? Así es, tenemos nuestras instalaciones aquí en Jalapa, estamos privada de Antonio Chedrahuicaram, número 2. ¿En qué horarios nos podemos encontrar? Estamos de 8 de la mañana a 8 de la noche. 8, de 8 a 8. También nos pueden encontrar en las redes, de lunes a sábado. De lunes a sábado. Y domingo por las mañanas también ofrecemos esta capacitación de las carreras técnicas y diferentes cursos, donde, bueno, además el beneficio que tienen es, contamos con un sistema de becas, porque entran con una cuota muy mínima y que, bueno, pues esto les permite, además, pues incorporarse también al sector productivo de una manera rápida en el caso de los cursos. O sea, si supongamos que Carly quiere ir a trabajar, que puede ir inmediatamente o tiene que realizar unos pasos. ¿Cuál es el proceso? Sí, hay unos requisitos de inscripción mínimos, que son los datos generales y ya a partir de ahí, bueno, iniciamos lo que son los cursos con un cupo mínimo. Y bueno, los cursos son cada mes, estamos ofreciendo nuevos cursos en las diferentes áreas y las carreras técnicas, como bachillerato, vamos con el ciclo escolar. Y también se puede pedir información a través de redes sociales. Claro que sí, estamos en nuestra página es liceodeartesyoficios.org y nos encuentran en el Facebook como liceodeartesyoficios. Así que no pierdan esta excelente oportunidad de estar, bueno, pues aprendiendo, estudiando y, bueno, realizando para una superación humana. Muchísimas gracias, en verdad, por estar aquí con nosotros. Y la vamos a invitar a que disfrute de más ritmo y sabor, porque la orquesta, miren, tiene mucho que dar, más música y sabor, porque estamos en... ¡Alegría del mediodía! ¡Alegría del mediodía! ¡Gracias! 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 El Consejo Cultural Afromexicano, ¿verdad? Y bueno, pues está con nosotros el presidente del Comité del Carnaval de Coyorillo también, que es el licenciado Isaias Martínez Caranza. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Por esa invitación. Bueno, pues les hacemos una atenta y cordial invitación para que asista a partir del 23 de febrero al Carnaval de Coyorillo. Sí, es un carnaval que no se lo pueden perder. Padrísimo. Muy cerquita de aquí de Jalapa nada más es pasar por lo que es el Castillo, la 6 de enero, la desviación Actopan, llegando a lo que es San Nicolás, ahí recostado en un cerro, ahí se encuentra Coyorillo, Actopan, Veracruz, México. Maestro, ¿por qué Consejo Cultural Afromexicano? Bueno, nos dimos a la tarea de formar el Consejo Cultural Afromexicano porque vemos el potencial de la cultura de Coyorillo. Hay muchos jóvenes que ya empiezan a tocar, se formó un grupo y bueno, pues ese grupo, la verdad, de eso nos va a decir nuestro rey. Pero, ¿Coyorillo tiene que ver algo con África o qué? Por supuesto. Bueno, lo que sucede es que no hay carnaval si no es con máscara. Las máscaras, el traje, para el carnaval siempre hay el disfraz, la transformación, la mojiganga, como lo dice mi amigo Daniel Villalobos. Se transforma y se hace la alegría. Así es como en Coyorillo se bajó un recurso, gracias al gobierno federal, para la elaboración de máscaras para el carnaval. Ya está el taller, hay 13 jóvenes que están tomando el curso y es gratuito. Muy bien. Y bueno, pues así es. Por acá tenemos también a otro integrante de este gran comité. Sí, mire, me designaron la misión de ser uno de los asesores y precisamente el consejo se forma a raíz de los cambios de normas, que son muy importantes estar siempre al pendiente de las leyes, puesto que eso nos permite a Coyorillo integrarnos a los pueblos originarios de América, gracias a las disposiciones de la UNO y del gobierno mexicano. Por eso fue necesario integrarnos con todos los demás pueblos de los tutunacú, los polucas, los mixtecos, los nahuas y dentro de ellos ya estamos como un pueblo afromexicano y debemos de estar siempre pendientes de todos los beneficios que esta nueva norma nos puede otorgar. Bienvenidos, qué gusto. Y por acá tenemos otro de los asesores. Soy M. César, me invitaron como asesor del Consejo Cultural Afro-Mexicano. Pues no, no, la verdad que me invitaron. Yo siempre que, siempre hay que darle el lugar a la raza africana. Siento que a través de la historia han sido fundamentales de la llegada de los españoles. Llegaron tras algunos negros con los clavos, pero llegaron, vinieron a sumar, a trabajar en gente de trabajo, de esfuerzo y mucha dedicación. Más claro es lo que nos decían de la talla de máscaras, que la verdad que es un taller digno y mucho de valorar. Y esperemos que sea el semillero para que se permanezca una generación y otra y otra. Qué bueno. Excelente, excelente. Oye, pero siempre cuando hablamos de carnaval... Estamos dejando para el final, ¿verdad? Eso es lo más emocionante. Siempre cuando hablamos del carnaval, ¿qué es lo primero que se viene a su mente? Bueno, pues el rey, la reina, la princesa. Y en ese día, bueno, pues no es la excepción. Acá tenemos a la princesa primera. Hola, me llamo Abigail Méndez, princesa primera del carnaval. Oye, pues invítalos a todos, a todos los chicos y los grandes para que vayan a ver. Bueno, están todos cordialmente invitados a nuestro carnaval, que empieza del 23 de febrero al 1 de marzo. No se lo pueden perder. ¿Qué tenemos a ver? Por acá tenemos, mira, nada más. A ver, qué tenemos. Vévenme tantito, compadito. Oye, antes que nada, déjenme decirles que ya no manden sus solicitudes para la cena del 14 de febrero. Ah, no, ya. Ya ganó. Tenemos ganadoras, entonces. Ya. Lucía. Y ahora sí. El aplauso. Ay, la primera ganadora. Ahora sí, tomé eso. Cuáles su nombre, veanme. Lucía Carreto. Lucía, Lucía, pues una cena tú y yo, ya sabes, mi hija. Fuiste en la ganola, le entró con algo ahí monetariamente ya, pero ¿qué preparaste ahorita para el papalote? Pues preparé los chilitos y la torta. ¿Ya tengo? ¿Torta? ¿Torta de qué es, mi hija? Torta de plátano, de bolsa. ¿Y los chilitos, mi hija? Los chilitos de carne de pollo y unos poquitos de carne de puerco. Ay, mamá, ya nomás te encargo las tortillas, mi hija. Ay, perdón. Oye, ¿cuál es tu nombre, princesita? Dayana Eritzi Gabriel López. ¿Y el del tuyo, mi hija? Guadalupe Cristal Viveros León. Ay, mamá. Y el rey infantil de este lado. Acá, ¿qué te da el micrófono? Cabania Fraynope López. Es de los nervios. Y por acá tenemos a la reina. A la reina, vamos. La más hermosa, nuestra reina de este carnaval. ¡Buenos, hombre! ¡Buenos, hombre! Hola, Saray López y soy la reina del carnaval de Coyolillo. Allá los esperamos. Le quiero dar muchos saludos a mi mami y a todos los de Chicago porque hoy es su cumpleaños de mi mami. Bueno, pues ya lo escucharon, carnaval de Coyolillo. Nos falta el rey de la alegría. Hola, yo me llamo Elvis López. Soy el rey del carnaval de la alegría. Es mucho gusto estar aquí. También nos estaremos presentando el grupo Los de Coyo dentro del festival del carnaval. ¿Y es un grupo de qué? De cumbia. De cumbia. Ah, ¿y no han venido aquí? Muy bien. ¡Falta bien! ¡Buenos, hombre! Oye, pues ya para despedirnos, ¿cómo está el carnet musical? ¿Qué va a haber? ¿El baile? ¿Quién va a ir? Muy licenciado. Pues mire, nada más tantito la voy a decir. Empezamos desde las 8 de la mañana con la recaudación de los chiles rellenos. ¡Guau! Eso a las 12 del día se corta el listón de inauguración para hacer entrega a todos y cada uno de los que vayan ahí al lugar. Y ahí viene la... Y le dan con un chilito relleno. Claro, puro chile rellenos ese día. ¡Puro chile rellenos! ¡Sale! El baile va a estar la banda que manda. ¿Quién va a estar los chiles? Y audaces del ritmo. Ahí los esperamos. Muchas gracias. ¡Adiós! Y vámonos, porque tenemos una gran orquesta con nosotros. Esto es alegría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos, Lucía! ¡Vámonos, a echaros el tamaño! ¡Gracias! 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 ir a buscar. Busco a mi novia Chabela y la llevo al parque y también a José. Porque solo ella me anima con su linda sonrisa, que es muy linda en verdad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mueve la cadera y también los pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mueve la cadera y también los pies. Cuando yo me siento contento y me salgo a la calle para ir a buscar. Busco a mi novia Chabela y la llevo al parque y también a José. Porque solo ella me anima con su linda sonrisa, que es muy linda en verdad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mueve la cadera y también los pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mueve la cadera y también los pies. Este ritmo para ti. Baila con mi negra Chabela compadre, míralo como se mueve tan suave. Baila con mi negra Chabela compadre, míralo como se mueve tan suave. Ay, chiquitita. Música Cuando yo me siento contento y me salgo a la calle para ir a buscar Busco a mi novia Chabela y la llevo al parque y también a gozar Porque solo ella me anima con su linda sonrisa, que es muy linda en verdad 1, 2, 3, 4, 5, 6, mueve la cadera y cambia los pies 1, 2, 3, 4, 5, 6, mueve la cadera y cambia los pies Si baila Chabela, desde Jalapu a Veracruz, para todo el mundo venga Baila con mi negra Chabela compadre, mírala como se mueve tan suave Baila con minera Chabela compadre, mírala como se mueve tan suave Baila con minera Chabela compadre, mírala como se mueve tan suave Baila Chabela, oye que bonito regalo, mira la mano, nos trajeron discos, nos trajeron regalos A mí me trajo el traje, pero ya se va a regresar Maestro, cuánto trabajo, verdad, 20 músicos, estar con ellos luchando, ensayando, practicando Porque se ve que hay una mano en las orejas, hay disciplina musical, hay entrega, hay dedicación Muchachos, muchas felicidades Quiero comentar, Maestro, rapidito, que este proyecto comenzó hace 5 años Nosotros comenzamos, nosotros no pertenecemos o nunca pertenecimos a ninguna área Nosotros lo hicimos solitos, empezamos vendiendo dulces, chocolates, hicimos rifas carmeses Y empezamos a comprar nuestros instrumentos Para que aprendan, para que aprendan, ya ven como se hacen las cosas, vendiendo hasta chocolates Fue un poquito complicado, difícil, pero cuando se tiene amor, las cosas se hacen Oiga Maestro, y esto inició, ellos llegan con usted ya sabiendo algo No, no, Maestro Villalobos, ya cuando inician con nosotros, les empezamos a dar un poco de instrucción musical Y pues no, no, no saben nada, les damos el instrumento, lo compramos, lo adquirimos Y llega un jovencito y le damos el instrumento No cobramos nada, las clases son gratuitas, solamente la idea es que toquemos y que recorramos ¿Cuándo sale su disco? En ocho días, el próximo viernes ¿Nos prometen venir a presentarlo acá? Si nos dan la oportunidad, Maestro No, hombre, aquí es su casa, TV Más es su casa, la televisión de todos La verdad, qué honor haberlos tenido aquí Muchísimas gracias, muchachos, que Dios les bendiga Que tengan que la desmañanada y todo, ese esfuerzo que hicieron para estar en la día de mediodía La verdad, que Dios los bendiga y que les vaya muy bien, Maestro Que siga con ese altruismo, con ese gran trabajo por los jóvenes Hay que luchar mucho por los jóvenes para que mejor agarren un instrumento y no otra cosa Realmente agradecer a todo su programa, a TV Más Realmente agradecer a TV Más y a toda la gente bonita de Veracruz por abrir sus puertas Muy agradecidos con todos Ya nos vamos, mañana estaré en Tinajitas, en un bailazo en Tinajitas Oye, yo les quiero decir algo súper importante Fíjense que el taller de conducción nivel básico está de vuelta para ti Ahí está apareciendo en este instante en pantalla En fin, forma parte de la nueva generación de talento Aprendiendo junto con conductores que forman parte del equipo de TV Más Asiste todos los sábados de septiembre de 10 de la mañana a 3 de la tarde En las instalaciones de RTVE de Veracruz Y te recordamos que el cupo es limitado Y tienes hasta el 5 de septiembre para realizar el trámite de inscripción El teléfono para que tengas mayor información de esto es al 842-3520 En horario de oficina, ahí está Educación Continua Porque bueno, pues RTV Educación Siempre Continua Está apoyando a este taller de conducción Donde tú puedes ser parte del equipo de TV Más Así que están muy pendientes Ya nos vamos papalotes Ya, no, ya, vámonos, ya Oye, pero guárdalos para mañana, Tinajita ¿Qué pasa, Daniel? ¿Qué pasa, Daniel? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bailazo de amor y amistad Ya nos vamos en los trovers Ya nos vamos, Carly Muchísimas gracias ¿Quién va a estar el lunes? Con el tributo aquí, Valdés No, está con nosotros el lunes Gracias, nos vemos El lunes sí vengo de traje Nada, nada, nada Con el Tribera y su orquesta Joven Consor Joven Consor Gracias Esto fue Alegría del Mediodía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!